Sí, definitivamente hemos cometido unos errores que nos han pasado factura y tenemos que corregir durante la semana para poder mejorar el siguiente partido. Sí, definitivamente esto de parar un buen tiempo nos ha costado, nos ha pasado una factura, pero bien, ahí mantenemos el entusiasmo para el siguiente partido y vamos a trabajar el enduro para el siguiente rival, no a que nos corresponde. Ah, sí, definitivamente este es un plantel nuevo realmente, contamos con algunos de experiencia, este proyecto empezamos ya casi hace un mes y esperamos llegar a la otra instancia, definitivamente. Y lo único que queda es seguir trabajando para llegar a este partido. Ah, sí, definitivamente, gracias a la directiva que siempre nos está apoyando ahí de una u otra manera, a pesar de las circunstancias de la pandemia, de lo que nos está dejando, pero ahí estamos. Y un agradecimiento muy especial a todos los de Juventud que siempre está con el club. Lo hemos visto bastante eufórica, a usted y a los muchachos que estaban en la banca, sobre todo algunas ocasiones que se fallaron. Sí, definitivamente, pero estos partidos hay veces se tiene que jugar con una final, definitivamente campeonar. Vamos a ese objetivo claro y transparente y solamente seguir jugando cada partida.